¡Gracias! 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 Es lo que está haciendo que Cristal en este momento esté festejando el primer lugar del torneo en Brasil. Y como dice Daniel, le permite ya ir a la Copa de Libertadores, como uno o dos. Como Perú-Tres-Bahí. Alianza. No, no, Alianza. Entonces eso ya es definitivo. Alianza le toca, si no me equivoco, con Huracán. Con Huracán de Argentina. De segunda división de Argentina, que no sé si sube, porque en Argentina van a subir 10 equipos. Eso es para otro momento para comentar. Ahora, me parece que...